Hola, estimados pensadores, he estado escuchando acerca de un video de algunos alumnos que no sabían que eran referencias bibliográficas o algo por el estilo, así que pues vamos a ver el video y analizarlo. Antes que nada, muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Si quieres volverte miembro del canal y ver los videos antes y apoyar al canal al mismo tiempo, dale click al botón unirse. De igual manera, si quieres ver el video original, el vínculo está en la descripción del video. Vale, por lo que entiendo, este video fue grabado por estudiantes del TEC de La Paz, Baja California, en el cual querían mostrar algo de cómo la trataba su profesora, pero pues a la mera hora se mostró que ellos no sabían que eran referencias bibliográficas o algo por el estilo. Entonces, pues, no sé, vamos a verlo. ¿Cómo no las encontré? Yo no sabía que era la anterior. Pero sí, eso lo venimos diciendo desde hace tiempo. Es que no entendí, o a lo mejor porque la palabra era diferente, ¿no? Pero es bueno que sepamos sinónimos. Pero, o sea, la va a poner mal. Sí, maestra, pero usted nos habla en términos de derecho que nosotros no es el estudio de nuestra materia, entonces no estamos relacionados con sus términos. A ver, ¿la palabra fuente es nueva? ¿Es una palabra jurídica? Pues, para mí sí, o sea, yo no lo relaciono como que es algo que se adquiere. Ok, por lo que entiendo, pues, obviamente, estos alumnos no están muy contentos con que, con una de las decisiones que la profesora está haciendo en cuanto a sus calificaciones. Por lo que entiendo, tiene que ver algo con que justamente les está poniendo mal que no pusieron referencias bibliográficas y al parecer ellos no saben qué es una referencia bibliográfica. Ahora, yo pondría, me falta ver también un cacho, pero yo pondría un poquito en duda exactamente qué es lo que está sucediendo. No sé si los alumnos están fingiendo que no saben qué es una referencia bibliográfica o si efectivamente no saben, ¿no? Cualquiera de las dos opciones, pues, puede ser importante. ¿Por qué? Porque si efectivamente no saben qué es una referencia bibliográfica, pues, mostraría, pues, un hueco incomportante dentro de su formación. Pero un hueco que, pues, efectivamente puede irse cubriendo poco a poco, ¿no? O sea, no es, bueno, uno podría averiguar qué es una referencia bibliográfica e incluso cómo hacerlo dentro de, pues, prácticamente cualquier libro, ¿no? Bueno, no cualquier libro. Cualquier libro que tenga que ver con metodología y cosas por el estilo. Y, pues, podrían aprender a citar incluso en algún tipo de estilo. Podría ser el APA, el Chicago, el MLA o cualquier otro que haya, ¿no? Entonces, pues, sí. Si están fingiendo no saber para tratar de exhibir a la profesora, pues, también puede ser, aunque no sé por qué razón quieren exhibir a la profesora. Así que, vamos a ver. A ver, a ver, cuando yo les pido, cuando yo les pido en un trabajo que me ponga las fuentes bibliográficas, ¿qué significa? Pues, nada, no entendemos nada y batallamos para buscar la tarea, que es lo que le hemos venido diciendo desde que empezamos. Pero usted no empatiza absolutamente para nada con nosotros, maestro. Y realmente hemos hecho la tarea como... Lo que pasa es que hay cosas, si tienen cosas atrasadas, un maestro de nivel profesional no se puede regresar a la primaria. Ok. Aquí tenemos dos puntos, pues, contrarios que me parecen importantes. En muchos sistemas educativos, regularmente sucede que tal vez los alumnos y los profesores, bueno, los alumnos no aprenden tal vez lo que deberían de aprender y los profesores a veces no enseñan exactamente lo que deberían de enseñar. Entonces, eso causa, pues, distintos huecos. Y aquí podemos ver justamente dos puntos contrarios, ¿no? Los alumnos que no entienden exactamente qué es lo que está mal y la maestra que tiene un tiempo limitado y, pues, que no puede enseñar efectivamente todas y cada una de las cosas que se le está pidiendo. Pero hay otro punto importante. En un momento la discusión pasa de ser de los temas y empieza a volverse acerca de las personas. Cuando le dicen, es que usted no tiene empatía y cosas por el estilo, en ese momento la discusión pasó de ser justamente una discusión acerca de un punto que podría ser válido, o sea, que tuvieran que aprender acerca de referencias bibliográficas tanto por su parte como la profesora, como si la profesora se los enseñara, hacer un ataque, ¿no? Bueno, el modo más fácil desde mi punto de vista de argumentar no es atacar a la persona, es justamente buscar el argumento y tratar de encontrar un terreno común, no tratar de encontrar un punto medio, tratar de encontrar una solución que les funcione a ambos. Obviamente, tal vez la profesora en este caso no puede tomarse el tiempo para enseñar que son referencias bibliográficas, pero tal vez podría darles una pequeña guía. Ahora, antes de continuar viendo el video, creo que algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que en este momento muchos profesores están, pues, bajo mucho estrés por todo esto de la pandemia y los alumnos de igual manera están bajo mucho estrés y no tienen todos los recursos que regularmente tendrían. Entonces, pues, creo que justamente esto también tiene algo que ver, tiene que ver un poco en cómo se están comportando las personas, porque es más fácil, pues, justamente enojarse con alguien a quien no estás viendo, alguien con quien no has tenido tanto contacto personalmente y, pues, eso lleva a que justamente veamos este tipo de discusiones en los cuales no es tanto que estén discutiendo, más bien lo que está pasando es que están escuchando al otro simplemente para responderle y no, y para intentar ganar la discusión y no para encontrar un punto común. Eso es lo que estoy observando en este momento. Vamos a ver si continúa. En la primaria no dan derecho, maestra, entonces tampoco hay que caer en un punto, ¿verdad? No, tampoco hay que caer en un absurdo, maestra. En la primaria no dan derecho. No, ya lo sé, ya lo sé. Entonces tampoco nos titules de ignorantes, maestra. No. Ok, efectivamente, como estaba diciendo, pues, la discusión se está convirtiendo en ataques los unos a los otros, por lo que estoy viendo. Bueno, ahorita han sido los alumnos que están buscando, pues, atacar a la profesora. Una vez más, no creo que el punto sean los ataques personales o cosas por el estilo. Creo que toda persona se merece el respeto y, pues, creo que tenemos que entender ambos lados, ¿no? O sea, que los profesores no pueden dedicarse todo el tiempo a temas que debieron de haberse visto y también a los alumnos que ahorita en este momento están bajo mucho estrés y no tienen todos los recursos disponibles. Y, bueno, solo por si queda duda, si en algún momento están discutiendo y quieren efectivamente llegar a un acuerdo, pues, los ataques personales no creo que sean el mejor camino. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta para este tipo de situaciones. No es que la palabra fuente no es una palabra jurídica. Es una palabra que significa holística. Es una realidad que no utilizamos. No lo utilizamos, maestra. Usted tiene otro concepto de fuentes y nosotros tenemos otro. A lo mejor es por eso en que no coinciden y no sabemos qué hacer, pues. A ver, dígame, ¿qué es fuente para usted? Pues, pueden ser muchas cosas. Dígame una. O sea, usted lo está... Dijo que para usted las fuentes eran las... Es origen. Ajá, el origen. Y, por ejemplo, si otro profe nos dice fuentes bibliográficas, ya sabemos que prácticamente son los links de donde sacamos la información. Ok. Pues, si se fijan, bueno, ahorita con esta intervención del alumno, pues, efectivamente, algunos de ellos saben qué son fuentes bibliográficas. Y, pues, eso me parece algo bastante bueno. Porque, pues, efectivamente, por lo que entiendo, están en una licenciatura. Entonces, es algo que se ve durante distintos grados. No recuerdo cuándo lo enseñan. No recuerdo exactamente cuándo yo lo aprendí. Pero sí recuerdo que fue en un momento bastante inicial de mi educación básica. No sé si fue en la primaria la primera vez que me dijeron, pon de dónde sacaste la información. O si fue en la secundaria. Supongo que fue en la primaria. Pero, bueno, ¿no? Lo más común es que los estudiantes en este tipo de niveles sí sepan que es fuentes bibliográficas, aunque tengan uno que otro error, por ejemplo, para citar ese tipo de referencias, ¿no? Para citar las fuentes. Es de dónde lo sacó el origen de donde sacó usted algo. Eso sí. Sí, pero nosotros lo interpretamos del origen como un aspecto físico, como un documento. Vaya, o sea, fuente y origen para nosotros significa en dónde lo encontramos. No algo que se adquiera o que de ahí nace algo. ¿Y de dónde sacó la información? ¿De dónde sacó la información para crear su tarea? ¿De dónde nació? O sea, le estoy diciendo que hacemos la tarea como entendemos. Maestra. Es lo que estamos diciendo. Vale. Hacen la tarea como entienden. Parte de una de las habilidades que se van desarrollando en la universidad y que, pues, obviamente todos los estudiantes las vamos adquiriendo, es justamente esta capacidad de ir consiguiendo información de distintos lugares. Los profesores en muchos casos hacen buenos esfuerzos para darnos información, pero, pues, no siempre es suficiente, ¿no? Entonces, en muchos casos los alumnos empiezan a aprender a ser autodidactos, lo cual es una habilidad que desde mi punto de vista es bastante útil, ¿no? Entonces, estos universitarios como tal específicamente están dándose cuenta que efectivamente se tiene que ser autodidacta. Ahora, esto no quiere decir que el profesor no tiene que hacer nada, obviamente, ¿no? Pero, pues, sí, el ser autodidacta, pues, es una habilidad que va a resultar bastante útil a estos universitarios y a todos los universitarios y las personas en general. O sea, yo no sabía que eso se refería a eso y, aparte, yo no tengo la manera de entrar a las diapositivas. Entonces, pues, nadie lo hizo así y todos vamos a sacar cinco. Porque solamente... Qué curioso, mídese, porque en otros grupos, en otros semestres, nunca había tenido ese problema. Pero no es que sean otros semestres, pues, aquí, la verdad. Profe, es que, de verdad, todos los profes nos dicen lo mismo. Ay, es que en el grupo este nunca he tenido problemas. Ay, es que ellos, ay, es que ustedes, todos los profes nos han dicho lo mismo, profesora. Fíjense que yo, no, no es que se lo diga. No soy una maestra nueva, señores. Tengo casi 40 años ejerciendo la docencia. Y nunca me había encontrado a alguien que me dijera... Los profesores que no los dicen tampoco son nuevos. O sea, no les voy a hablar. No había encontrado a nadie que me dijera que no conoce sinónimos. Y es tarea de nosotros pedirles que aprendan a investigar cuando no entienden una palabra. Ok, vale. Algo importante que la profesora está mencionando es justo eso, ¿no? O sea, parte de irse formando de manera universitaria, pues, es efectivamente eso, ¿no? Enseñarles a buscar más de lo que nosotros les estamos entregando. ¿Por qué? Porque por más que yo esté actualizado, por más que yo esté... Que sea muy bueno comunicándolo y todo por el estilo, no lo sé todo. Aunque quisiera, yo no lo puedo saber todo, ¿no? Puede ser que hoy haya salido un nuevo estudio. Puede ser que dentro de unas horas salga algo nuevo que yo desconozco, ¿no? Entonces, que las personas siempre estén actualizándose es una de las mayores capacidades y de las mejores competencias que le podemos dar a un estudiante. Y, pues, creo que eso es justamente algo que es válido. Me parece que, pues, efectivamente la discusión, pues, poco a poco se va desviando de si saben o no qué son las referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque va escalando. Ellos dicen una cosa, ella se defiende, ellos se defienden, luego continúan defendiéndose y así. Y entonces terminan hablando de otra cosa que, pues, está relacionada, pero tal vez no era el tema original. O sea, si les quisiera dar una recomendación, pues, sería justamente esa, ¿no? O sea, como que tengan cuidado cuando están discutiendo. O sea, siempre tomen en cuenta, pues, cuál es el tema principal e intenten llegar a una solución, ¿vale? Porque, pues, la mayoría de las personas, pues, queremos llegar a una solución y, además, incluso de eso, pues, no me parece que los insultos personales sean la mejor manera de ir llevando una relación con alguien. Porque, pues, creo que todos le merecen respeto, ¿no? Pero, pues, bueno. Sin conocer lo que estamos haciendo. Hacemos nuestro esfuerzo y luego nos pone cero en la calificación y, por lo menos, hicimos el esfuerzo. Eso quiere decir que para nada nos estamos esforzando. ¿Un esfuerzo? Estamos desvelando. Para nada nos estamos, este, buscando y quebrándonos la cabeza qué es lo que usted nos está pidiendo porque definitivamente no le estamos entendiendo. Además, otra cosa. Usted es la única también que nos pone hasta cuatro tareas para el mismo día, maestra. Vale. Parte del esfuerzo que realizan la mayor, los estudiantes universitarios, pues, efectivamente es el poder cumplir para poder obtener sus calificaciones. Pero hay algo importante que también te deja la universidad, ¿no? O sea, las calificaciones son muy importantes para justamente, pues, para tu evaluación, para que puedas continuar avanzando en un grado. Pero algo que también es importante es que incluso si tú no tienes la calificación más alta de todas, en muchos casos vas a adquirir conocimientos que te van a resultar útiles, ¿no? A veces me ha pasado que yo mismo he tenido malas calificaciones o algo por el estilo, pero el poco conocimiento que adquirí en esa materia o el mucho conocimiento que adquirí en esa materia, a pesar de haber sacado una mala calificación, me sirve, ¿no? Y lo puedo utilizar posteriormente para resolver algún tipo de problema, para poder resolver, pues, cualquier tipo de cuestión. Entonces, eso es algo que cuando uno está estudiando no es tan fácil verlo, ¿no? Porque, pues, te presionan tanto por las calificaciones que tal vez se vuelven lo más importante, pero no siempre son lo más importante. Lo más importante es que, pues, como alumno universitario vayas aprendiendo a investigar y, pues, vayas adquiriendo conocimientos. Entonces, eso es algo bastante importante y eso, pues, toma bastante tiempo, ¿no? Que es efectivamente de lo que se están quejando. Vale, pues, acabamos de ver justamente este video. Francamente, sí estoy algo sorprendido de que, pues, efectivamente no conocieran el término de referencias bibliográficas. Lo que quiero mencionar también es que la formación universitaria, sea a distancia, sea presencial, sea como sea, regularmente es difícil. Sí, regularmente hace que las personas sean, bueno, las personas se pongan ansiosas, regularmente pierdan buenos hábitos, pues, no sé, empiezan a dormir menos, empiezan a dejar de hacer ejercicio, empiezan a tener ciertos problemas de ansiedad, depresión, ese tipo de cosas. Porque es mucho, mucho trabajo. Es mucho, mucho lo que se tiene que aprender en un intervalo muy, muy corto. Entonces, eso hace que, pues, las personas efectivamente no se sientan bien en todos los momentos. Pero, ¿a qué voy? Si yo sí tuviera que decir algo, pues, efectivamente les diría a las personas, cuando estén discutiendo, busquen un punto medio, busquen justamente resolver el conflicto y no busquen insultarse. ¿Ok? Eso justamente que están mencionando tanto los alumnos como la profesora de tener empatía los unos con los otros tiene que ver con eso. ¿No? Ellos tenían huecos en su formación y estoy seguro que están conscientes de ello. Y la profesora también estoy seguro que estaba intentando ayudarles. ¿No? Pero es mucho más difícil ayudar a alguien cuando te está insultando, faltando el respeto y cosas por el estilo. Y de igual manera es mucho más difícil recibir retroalimentación de otras personas, como tus alumnos, si te están tratando de exponer y mostrar que eres al que eres básicamente el pésimo profesor o profesora o lo que sea. ¿No? Entonces, pues, sí. Entonces, si tuviera que decir básicamente la conclusión, encuentren un punto medio, respeten a las demás personas, no las insulten y, pues, eso. Vale. Y, pues, nada. Esa ha sido mi reacción justamente a este video en el cual diversos estudiantes no sabían cuáles eran las referencias bibliográficas. Y, pues, suscríbanse al canal. Pero, sobre todo, gracias por vernos. Gracias.